El barrio, hola queridos hermanos. El barrio, el lugar donde uno vive, donde uno, en el caso del origen, donde uno se ha criado, es algo muy querido. Y bueno, nosotros acá también en Gaza tenemos nuestro barrio, que se llama Zeytún, que es irolivar, y es la parte más antigua de la ciudad. De ahí que haya restos arqueológicos, o bueno, ahora lo que quedan, los pocos que quedan. Y también que sea una zona muy popular, como pasa en muchos lados, son barrios muy populares, porque son de estructuras viejas, antiguas. Pero acá se da una mezcla, que era muy popular, edificios muy grandes, mucha gente. Bueno, hoy pudimos salir con el padre Carlos a dar una vuelta, acá por el barrio, ya que teníamos que hacer una diligencia acá cerca. Y permitieron las circunstancias que veamos un poco cómo estaba. La verdad que las imágenes hablan por sí mismas, así que nada más así está la ciudad, y no es de los barrios más afectados de la ciudad. Es necesario no dejar morir el tema de la paz, morir el tema del cese del fuego. Nosotros queremos la paz para todos, queremos la paz para Palestina e Israel. La liberación de todos aquellos tan privados de libertad, justamente, que puedan volver con sus familias. Que se han curado los miles y miles. Las cifras son verdaderamente terrificantes. Pero bueno, este es nuestro barrio. Dios nos permita, Dios nos permita que podamos también ayudar a nuestros parroquianos, los cuales la mayor parte de ellos han perdido sus casas. Para ayudar a los cristianos que puedan volver a su casa, para ayudarles a reparar sus lugares de vivienda. La situación, como decimos, sigue muy crítica, pero bueno, hay que confiar en Dios para que nos dé fuerza, para que ponga también paz en las familias y en toda la gente y en toda la sociedad. Que la Virgen los bendiga y Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo los bendiga. También es así Dios quiere.